Bueno, voy a empezar a hablar un poquito de mi prima. Mi nombre es Inés Torres. Soy prima hermana de Monse. Toda la familia me llamaba Pitina. Entonces os voy a explicar. La última vez que la vi estaba en Yars, en la calle Montaner 440. Ella estaba sentada en un sofá, con una pierna encima de la otra, muy sonriente, como estaba ella siempre, sabiendo lo que tenía encima, asumiendolo, que no sé si sabéis la gente joven, no sé si estaríais dispuestos a aceptarlo con la, como diría yo, con la naturalidad, con la tranquilidad, sabiendo que tenías un tiempo límite para morirte. Entonces ella se despidió conmigo porque yo me iba al extranjero y me dijo, Pitina, tú y yo nos veremos en otro sitio. Nos dimos un beso. Siempre decía de mí que era un poco, que era bastante alegre, que era como el champán, que puf, subía y luego de pronto a veces bajaba. Y en otro tema le he pedido varios favores, de los cuales uno muy importante, que fue la curación de un amigo mío y afortunadamente es un psiquiatra barcelonés y todavía va por la calle. O sea, esto me lo concedió, otras cosas no las ha concedido, pero esto lo hizo, es un favor bastante importante, que ni él sabe que se lo debía a Monsito ni nunca se ha comentado nada sobre este tema. Y nada más.